Cuando yo te doy, a ti te gusta Cuando te lo pongo, si yo te lo pongo, siempre te lo pongo, siempre te lo pongo, te lo pongo por arriba, te lo pongo por abajo, te lo pongo por el centro, si es que tengo ti Siempre te lo pongo, a ti te gusta, si papi pónmelo, déjame ponerlo, a ti te gusta, te lo pongo en la mesita, si papi, te lo pongo aquí en la sala, claro que a ti te gusta, te lo pongo en la por centro, si papi, te lo pongo allí en el baño, claro que a ti te gusta, si papi pónmelo Tú sabes que yo soy el poderoso, y uno franque, ay, chula, tú sabes, de cual de la sala, sobrado de flor, Renato Febre, yo quiero ponerlo, déjame ponerlo, a ti te gusta, te lo pongo chula, a ti te gusta, siempre te lo pongo Y si te lo pongo, a ti te gusta, te lo pongo en la mesita, te lo pongo allí en el baño, a ti te gusta, te lo pongo en la cocina, y es que yo te doy, a ti te gusta Bien duro por arriba, a ti te gusta, bien duro por abajo, a ti te gusta, bien duro por el centro, a ti te gusta, no, no, palma, bochula Ay papi, si pónmelo donde tú quieras, el radio me he pensado ¿Dónde tú quieres que yo te ponga el radio, chula? Te dije donde tú quieras, papi, donde tú quieras José Luis Piano, ahora es El swing de Frank, el poderoso, haciendo música urbana pa' gente bacana Y uno A ti te gusta, a mi también ¿Cómo? Yo te lo pongo, por donde es Por donde que tú quieras que yo te lo ponga, chula A ti te gusta, a mi también Déjame ponerlo Por donde es Por donde te lo pongo Por donde tú quieras, papi Y a donde te lo pongo En la cocina Por donde te lo pongo En el baño Y a donde te lo pongo Por detrás, papi A ti te gusta, a mi también Déjame ponerlo Yo te lo pongo, por donde es Ahí, chula A ti te gusta, a mi también Déjame ponerte esa bala Por donde es Por donde te lo pongo Por abajo, papi Y a donde te lo pongo Por arriba Por donde te lo pongo En la sala Y a donde te lo pongo En el closet Pero ven acá, Rubi Donde que tú quieras que yo te lo ponga, chula Me vuelve loco Ah Ah Frankie Ay Mami, yo sé que el radio Es la gente que está confundida No te quille Renato Feble Y esta tipa ¿Te gustó ahí, mami? Ah Otra vez, papi Ay 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 Gracias.